Don, 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 don Don, 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 don Algo bello pasa dentro de mí Desde que llegaste a mi corazón Tienes muchas cosas que pensar en ti Y ahora tú me visteis que te quieres ir Algo bello pasa dentro de mí Desde que llegaste a mi corazón Te he vuelto el deseo de vivir Y ahora tienes siete lejos de mí Si tú, si tú querrás Te llevas mi alegría, toda mi felicidad Si tú, si tú querrás Te llevas, me quedo solo triste, sin tu amor Te quiero solo, solo, solo Te quiero solo, solo, solo Te quiero ahí, cabroso negra Estas son las nuevas mezclas que te trae DJ Daniel Rojas Controlando la rumba Algo bello pasa dentro de mí Desde aquí llegaste a mi corazón Me has devuelto el deseo de vivir Y ahora quieres irte lejos del gris Si tú, si tú te vas Te llevas mi alegría, toda mi felicidad Si tú, si tú te vas Me quedo solo triste, sin tu amor Me quedo solo, 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 solo Me quedo solo, solo, solo Ay, sin tu amor Hey, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na We all have been together In our hearts, in our minds Nothing can take you away Na, 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 yeah Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 nie Na, 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 na Na, 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 na Know my jive, when there is no reason Just stay here, and discuss a lot of reasons I'm still blue, I don't know what you do Tell me something, tell me what you think Quiero ver, quiero ver, un poco de tu boca, quiero estar en tu piel, con tu perfume de miel Quiero ver, quiero ver, el brillo de tus ojos, quiero estar bien a luz, con la que me miras tú Demasiado romántica, ella es para mí, que no puedo pedirle adiós Demasiado romántica, ella es para mí, que no puedo pedirle adiós, que ella me quiera siempre así Demasiado romántica, ella es para mí, ay no quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así, me acostumbraste ya yo mi amor, a quien te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón, puedes estar segura, que siempre te hablaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía, con todas esas cosas que siento cada día Me gusta, te amo, con toda alegría siempre te amaré Ay yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía, con todas esas cosas que siento cada día Me gusta, te amo, con todas esas cosas que siento cada día Me gusta, te amo, con toda alegría siempre te amaré Demasiado romántica El número uno, el número uno, Daniel Rojas Si quieren saber, si estoy dormido, no lo voy a esconder, que se enteren ya de una vez Nuestra separación, es una noticia de año, porque fuimos de dentro de un invencible dolor Y duele, ay me duele, porque no soy merecedor, de tu brillación Y duele, ay me duele, claro que me duele, yo no soy un robo Y duele, ay me duele, y no hay sedante que caer de mi aflicción Y duele, ay me duele, si fuimos de dentro de un invencible amor Porque no fuiste, solo tengo pruma, ya no existe el sol, tampoco la luna, ni el mar Y si el cielo, ya no tengo estrellas, incultenme todo Ay maldita mi suerte, que me castiga así Maldita mi suerte, que me hace un infeliz Me hiere, me mata, me roba la calma Me hiere, me mata, soy un mar de lágrimas Me asistió pasar, del cielo al infierno Estoy dolido, porque no puedo amanecer sin tu pasión Estoy dolido, porque mi vida va muriendo por tu amor Amar es una locura, si no se ama lo que siente Tú sabes que me duele, me duele, me duele, sin mi mente Tú estás en mi cabeza, también en mi cerveza Tú estás en la cocina, no me sigo en la cabeza Sentado aquí, en la orilla de mi cama Donde está el día de mi cama, mi orgullo y mi vanidad Ay, sentado aquí, creo que puedo ser sincero Dije que solo te quiero, esto es la pura verdad No importa si te burlas de este amor No hay nada que empeore mi dolor No hay nada que empeore mi dolor Llego a su máximo No existe el mínimo Llego a su máximo No existe el mínimo Donkey Kong del Sancho Panza Va también sin que luchando Donkey Kong del Sancho Panza Va también sin que luchando Bala por riquido Bala por riquido Bala por riquido Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin confeder Que hay una dada en denunar aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy no avergüenzo fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Ay, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, mi amor Este es un mix exclusivo De DJ Daniel Rojas Sé que otro amor encontrará Que tiene luz, que tiene paz Que tiene todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar Te lo abandono Y yo me perdono Ay, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Red, 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 blue Yellow, yellow Yellow, yellow Orange, pink, pink, green Life, yellow, pink, yellow Orange, orange Yellow, green, green Blue, blue Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte, quisiera amasarte Ay, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Yo, yo te amo